La Luz Perpetua Dale, señor, el descanso eterno Pues no pienso nada ahorita Al principio decía, hombre, saber que una persona que estuvo tanto tiempo con uno ahora está en un espacio como tan diferente y ya esa persona no existe pero no ahorita ya estoy de ocho meses ya como más tranquila, como que hay que ir a visitar a ese cuerpo que está allá porque pues el alma ya no está y poner unas flores y decir pues que uno todavía lo recuerda con esas flores y hacer una oración y eso que es parte como de un ritual que uno hace como católico entonces tranquila, pienso yo que bien ¿Tú cómo te imaginas al papá en estos momentos? No, siempre quiero imaginarlo como lo conocí siempre igualito como lo conocí no quiero pensar en el tema de lo que le pasa al ser humano cuando ya no tiene vida pues sería horrible prefiero pensarlo como lo conocí como era él y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 No es eso Es como tú lo pones mucho tiempo No Lo he puesto en el mismo tiempo de todo A mí también se me pone así cuando lo pongo en el mío En el de stage Y ese pan ahí Mami 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 Acá. Porque es que mira, porque me acaba de pasar esto. Ay no, que por qué vi. Es que yo bruxo, como es de vídeo, por eso uso caracos. Me muevo. Pero fíjate que no me he vuelto a quedar con la boca abierta. Ay, yo no, yo no... ¿Tu laquito lo es? Sí. ¿Tu laquito lo es? Sí. Lo que quieras. No, yo ahorita tengo que bajar el cómputo. Ya. Ahí está mi hijo lo que dijo. Y pues para que lo otro que es un ser pacífico de luz, diga tranquila que es una estrella sola, es porque... ¿Qué? ¿No? ¿La noche? ¿Y yo quiero hacer lo tuyo? En una hora. ¿Y no te has bañado? No. No. Muy bien. No, ese cómputo lo quedo conociendo. ¿Por qué? Canta como una ruina. Ay, a mí sí me gusta. Y me parece que es muy hecho. Cero hecho. Sí lo conocimos. Ese bigote así, esa ropa, esa cosa. No le sale. Pues precisamente porque lo conozco sé de dónde viene esto, me parece. ¿Qué? ¿Por qué? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? Porque están medio de asociación. No, no, no. No. No, no, no. No, no. Juan, ¿qué fue lo que me dijiste ahora si de pronto tenía? ¿Qué fue lo que me dijiste ahora si de pronto tenía un video? ¿Qué pasó? 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 ¿Qué pasó?